Porque refleja, ejemplifica esa transversalidad de colaboración interinstitucional, como decía Chema Bravo anteriormente, venimos de la Casa de Lectura también de realizar esas informaciones correspondientes a la Fundación Juan de Boluano, pero también es otro ejemplo de la importancia que tiene la relación interinstitucional para la buena ejecución de la cultura de calidad. Y aquí tenemos otro ejemplo de cultura de calidad, en este caso de la mano de la Asociación de Maricarmen Gruber, que impone todo su empeño, no solamente en estas fechas tan señaladas, que son como importantes, sino durante todo el año, a lo largo de todo el año, para tratar de difundir la cultura de la música en toda la ciudadanía de Segovia. Y todos aquellos, a mí me gusta decirlo mucho, esos ciudadanos que, aunque no vivan en Segovia, vienen a vivir y a disfrutar de Segovia por unos días, por unos momentos, muy especialmente a través de la actividad cultural. Y bueno, este año también es una ocasión muy especial para nosotros porque los artistas protagonistas son la Orquesta Sinfónica de Segovia, es decir, difundir la cultura desde un emblema institucional, como es el Teatro Juan Bravo, con cultura elaborada, creada, generada en nuestra ciudad a través del talento que tiene nuestra capital y provincia, en este caso a través de la música clásica, enmarcado dentro de la Orquesta Sinfónica de Segovia. Es, bueno, pues casi triple, ¿no? Una institución pública que acoge la cultura para toda la ciudadanía de Segovia a través de los creadores de Segovia. Por lo tanto, yo creo que tenemos que sentirnos más que satisfechos por esta creatividad que nos desborda y que desde las instituciones lo único que tratamos de hacer es allanar el camino para difundirla y hacerla, bueno, accesible al mayor número de ciudadanos posible. Por mi parte, nada más. Yo ceder la palabra a Carmen, que es, digamos, también la que hace posible que la cultura llegue a todo el mundo de la ciudadanía y agradecemos a todos vuestra presencia y a Carmen, por supuesto, todo ese esfuerzo que hace los 365 días del año y aún más en unas fechas tan difíciles como las navidades que a todos se nos llena el calendario, no solamente desde el ámbito profesional, laboral, sino también especialmente familiar. Carmen, gracias, de verdad, de todo corazón y te cedo la palabra. Vale. Pues ahora la presidenta de la Sociedad Filarmónica que nos explique. La Sociedad Filarmónica, creo que, voy a empezar por ahí, la Sociedad Filarmónica, sabéis que tiene 105 años en Segovia. ¿Cuántas, cuántos gente ha durado así? ¿Cuántas filarmónicas? Pues en Castilla y León ha vuelto a resurgir ahora la de Burgos, pero solo estaba con ese nombre de Castilla. Sociedad Filarmónica de Segovia, en este caso, aquí. Es un mérito enorme y es que la Sociedad Filarmónica está basada en los socios, es absolutamente, está basada en las cuotas de socios, es decir, son los propios segovianos las que nos están manteniendo. Luego hay ayudas, hemos pedido siempre, se necesita, pero lo interesante es esto. La Sociedad Filarmónica ofrece en invierno, porque en verano hay otras cosas, los conciertos dentro de sus posibilidades, muy buscados, muy interesantes e internacionales y de todo. Está llevado en cantidad de páginas web y está el Teatro Juan Bravo, por ejemplo, retratado por un concierto que ha dado el pianista de ruso o de no sé lo que. O sea, estamos realmente promocionando muchísimo a nivel internacional Segovia, el teatro y la sociedad. Entonces, llevamos años, ya muchos años, organizando el concierto de Navidad. Al principio, solos, la Filarmónica. Luego, con la caja de ahorros de antes. Luego, con la Fundación Nicomedes García Gómez. Y después ya entramos con el Ayuntamiento y la Diputación. Y ha ido así evolucionando y al final estamos las tres entidades. ¿Por qué se hacen dos conciertos? Que también es una pregunta. Porque hay tanta gente que quiere asistir a esos conciertos que no, la capacidad de teatro no era suficiente. Se ha tenido que duplicar. Al principio eso era un concierto y ahora ya son dos y llevamos años así. Bueno, eso es la del periambulco. Entonces, siempre, ¿qué orquestas tiene la Filarmónica para esto? Queremos variar continuamente para que la gente... Y entonces, esta de este año, realmente estuvo en Segovia, ya también en Navidad, hace tres años. Y tocaba otra vez. Y el año pasado, pues estaba una con... Bueno, las orquestas quedó con un dictor humano. Otros años han venido hasta de Anistán. Y bueno, cantidad siempre internacional. Y en este caso, vuelvo a repetir, ha tocado otra vez recurrir o asistir o llamar o quedar en acuerdo con la Orquesta Sinfónica de Segovia. Y ahí estamos. Estamos con mucha ilusión. El programa que han presentado, bueno, están... Porque estos momentos, estos conciertos en estas fechas son muy difíciles para las orquestas. Porque hay unas circunstancias que tienen un cantante que si no puede, que si la garganta, que si no... Hasta el final, 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 casi no pueden dar el programa exacto. Ahí siempre surgen muchos problemas. En este caso, ya nos han mandado un último programa. Va a ser la segunda parte toda Strauss. Pero la primera, pues las cosas desde el lago de los cisnes. Hay un tenor buenísimo que parece que... Que parece. A última hora. Pero bueno, que parece que sí. Que es un tenor venezolano muy bueno. Que es el solista de la orquesta de radio y televisión. El coro, el coro, en fin, todo eso se va a ofrecer. Intentamos que ese día esté todo así exactamente preparado. Es complicado, ¿eh? Es complicado en estas fechas muchísimo. Estas orquestas, por mil cosas, fallan cosas. Incluso ha habido años que hemos tenido que no pasaba porque había nieve. Estuvieron, o sea, complicaciones enormes. Esperemos que este año todo esto vaya muy rodado, muy bien. Y que la orquesta... El programa es precioso. Han puesto, lo dirige Eugenio Uñón, con una ilusión enorme, está, ha buscado cosas, está, tal, precioso. O sea, que creo que va a ser un concierto muy bonito. Bueno, pues, eso es lo que tenemos. Y ofrecer, la filarmónica la ha buscado y está tan acompañada. Y con las posentidades, con el teatro además, que también el teatro realmente es uno de los grandes momentos que tiene. El público lo ve, es un teatro que, quiero resaltarlo, la filarmónica es. Se fundó hace 105 años. Y el teatro tiene los mismos años. Y el primer concierto fue en el Teatro Juan Bravo. O sea, que está ligada completamente al Juan Bravo. Cuando no ha habido conciertos en el Juan Bravo es porque estaba en obras o lo que sea. Pero siempre el compromiso ha sido con el Teatro Juan Bravo. Y hay que disfrutarlo. Es un teatro precioso. Eso dicen todos los concertistas que vienen. Todos. Y es que quieren sacarse una foto, que se vea todo. Qué bonito, qué teatro, qué teatro. No lo esperan. Pues sí, el Teatro Juan Bravo es precioso. Y colabora con la filarmónica. Porque es lo que pone a nuestra disposición. Marcan unas fechas que tiene libres para la filarmónica. Bueno, pues sobre el concierto ya os he dicho. Creo que va a ser precioso. Han buscado con muchísima ilusión al director. Está trabajando muchísimo. Y ya dice, yo creo, ha mandado un último programa. Hasta el último momento puede surgir cualquier cosa. Hubo un año que no había manera de subir los timbales aquí a la plaza. O sea, que se usan muchos problemas en estos conciertos de novedad. Pero bueno, saldrá adelante estupendamente, como todos los años. Y bueno, a disfrutar. Vamos a adornar un poco el teatro para que tenga sensación de fiesta. Sea un concierto distinto. Fiesta. El programa es muy asequible. Es de mucha categoría musical. Pero a la vez muy asequible porque la gente no es lo mismo. Los socios de la filarmónica van siempre buscando algo más especial. Pero esto es un programa para el público, para fiestas. Pero de calidad, de mucha calidad. Entonces la gente disfruta mucho porque conoce las melodías. Y hay momentos que está integrada totalmente. Y en los conciertos anteriores, si tengo esa experiencia, está integrada la gente, el público. Integrado totalmente en ese momento con la orquesta y con todo el ambiente. Así que esperamos, pues eso, o sea, otro año estupendo en los días 2 y 3 y nada más. ¿Nos puede recordar el tema de entradas, precios para Google Normal? Bueno, yo en el teatro, no, en el teatro, respecto a la filarmónica, nosotros, como pagamos un precio, los socios, bueno, en este caso lo paga la propia filarmónica con las cuotas que tiene, como un concierto más. Pero pagamos la entrada, pagamos la entrada a 8 euros, o sea, es lo que es el avantaje que tiene la filarmónica. Luego se quedan, creo que se reparten unas entradas para las entidades, gente. Pero vamos, la filarmónica incluso también paga entradas, en este caso, a un precio especial, a 8 euros. En lo que cobra el teatro, eso no, 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 no sé. Eso ya es como la entrada de teatro, vamos, que tenga sus armas, ¿eh? ¿Alguna cosa más? ¿Nada más? Nada, qué amable.